Una escritura en donde, si no hay controversia, hace plena prueba de su existencia. Pero, ¿qué ocurre cuando hay controversia? Hay que demostrar quién realmente tiene la propiedad original. Entonces, con todos los elementos que tiene el magistrado, hace una argumentación que retoma claramente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Saramaca contra Surinam, la de Samuya Moaxa, otra más. Y en estas tres sentencias, hacen referencia a que el territorio es de la comunidad que ancestralmente ha tenido posesión. Sin embargo, jurídicamente tiene que probar que esa posesión existía. ¿Y cómo lo hace el magistrado? Primero, le da validez plena a los registros bautismales, en donde hay un señalamiento de que desde 1921 habían personas bautizadas que decían que eran de esa comunidad. Señala que la comunidad tan existe, que está señalada por el INEGI como un asentamiento y está reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como un lugar en donde hay asentamiento de personas indígenas. Tercero, que si bien existen documentos en el entonces INE, en donde son credenciales para votar, generalmente la gente va al sitio de registro más cercano. No va el INE a poner su módulo a su comunidad para registrarlos. Y también señala que estas personas de Huitosachi jamás tuvieron posibilidad de saber qué era lo que estaban firmando cuando firmaban contratos de acomodato. Porque no tuvieron intérprete para saber el alcance del contenido de los contratos. Con todos estos elementos, el magistrado determina que si bien los propietarios actuales tienen desde 1952 la escritura, hay una propiedad por lo menos desde 1921 de los raranguis porque estaban asentados ahí y ellos creían que era suya la tierra. Tan lo creían que hicieron una ermita, que hicieron sus casas, que construyeron un kinder y que siempre han vivido ahí hasta que les pusieron una cerca y no les permitieron pasar. Entonces, el caso es súper importante porque hay una propiedad originaria que nunca perdieron. La sentencia de la Corte, de la que hablamos antes, la 781-2011, ya los reconoció, reconoció que en 2011 estaban ahí los raranguis y que nadie de los que fueron a ese juicio desmintió que estuvieran ahí. Todos aceptaron que ahí estaban. Lo que nadie sabía era desde cuándo. Pero con las pruebas que tuvo el magistrado y con la explicación que estaban los peritajes antropológicos, resultó que desde 1921 por lo menos habían bebés ahí. Se entiende que si habían bebés, sus papás estaban ahí desde antes. Entonces, con estos argumentos, el magistrado de la Sala Civil emite una sentencia para escriturar a favor de la comunidad de Huitosachi la tierra. ¿Y qué creen? Pues la empresa se inconforma. Ni modo que dijera, ¡ay, qué bien! No le quitaron todo, nada más 253 hectáreas. O sea, la parte que realmente ha tenido en posesión siempre Huitosachi. Entonces, la empresa se inconforma y el caso llega a la Suprema Corte. En la Suprema Corte, este asunto estuvo año y medio. Se hicieron previamente dos proyectos que no existen formalmente a favor de la empresa. Y en el momento en que fueron presentados, estos proyectos no fueron aprobados por los ministros. No lograron el consenso. ¿Y qué ocurre cuando esto pasa? No se puede hacer un tercer proyecto. Se tiene que hacer un engrose. Por lo tanto, por defaul, se ratificó la sentencia del magistrado. Y la Corte determinó que aun cuando se quejó la empresa, los hechos incontrovertibles nunca los pudo anular. Es decir, la Corte determina que el quejoso, la empresa, nunca controvierte que la comunidad no estuviera ahí. Lo que controvierte es que no estaban en calidad de propietarios, sino de comodatarios. Y la Corte le dice ya te demostramos que no eran comodatarios, que son los dueños reales. Y además, la empresa señala que el magistrado no valoró a fondo las pruebas presentadas. Y la Corte determina qué tan las valoró, que hay 80 páginas en donde una por una fue diciendo qué ocurría. y avala la Corte totalmente que esta sentencia fue hecha con una visión, con una perspectiva de interculturalidad totalmente apegada a los más altos estándares de derechos humanos y que es un mecanismo absolutamente válido para el reconocimiento de propiedad ancestral. ¿Por qué es muy grave esto? Porque si nosotros analizamos el impacto de esta sentencia en relación al uso que le pueden dar los pueblos indígenas, ¿cuántos pueblos indígenas fueron despojados de su propiedad ancestral a partir de los mecanismos de la nueva legislación civil o agraria y sin que los pueblos conocieran siquiera que ya no eran dueños de asistir? No es fácil, es una sentencia que tiene muchas implicaciones, no sólo a favor de los barámuris en este momento, sino en perjuicio del anterior propietario que tiene mucho poder en Chihuahua. Nosotros hicimos incluso un evento para fortalecer un poco el perfil del magistrado porque también está en riesgo un magistrado que hace una sentencia tan avanzada y también es un tema muy controversial porque ustedes saben que en el ámbito jurídico la propiedad es uno de los principios jurídicos que más se protege. entonces una visión con perspectiva intercultural está en esta sentencia son dos ¿no? la es la el toca civil 7 2015 no 2014 7 2014 y la la sentencia de amparo en revisión que es la 11 2015 si quiere Claudia yo las puedo enviar para que ustedes las tengan en su acervo y es como podemos decir la aplicación de lo que vimos en el peritaje y de una serie de pruebas pero tienen mucho que ver con el perfil de la persona juzgada nuestro trabajo específicamente es promover y difundir los derechos indígenas para que las y los juzgadores conozcan que pueden hacer sentencias de avanzada conozcan que hay herramientas que les pueden servir para transformar realmente la vida de las personas y si ustedes ven en este caso la aplicación del principio pro persona le causó el menor daño posible al titular de la escritura pero benefició muchísimo a la comunidad que desde tiempo y memorial está sentada ahí y que iba a ser una cuestión muy desafortunada que se fallara en contra de su pertención entonces dejo hasta aquí mi exposición espero que ya no tengan tiempo para preguntas pues es que nos quedamos en la zona aquí vemos cómo se aplica técnicamente todo lo que ya los temas que hemos recorrido en el seminario pero nos hacía falta entrar a fondo a los casos entonces el principio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad el valor y la importancia de la reforma del 2011 y la aplicabilidad del derecho internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en el ámbito nacional entonces los caminos de la ley en el mundo intercultural no es fácil entonces aunque sea ya estemos atrasaditos tal vez preguntas una pregunta por aquí dos tres la compañera por aquí luego el compañero luego Rosy luego el compañero doctora muchas gracias me quedé con cierta inquietud en el caso del chico que culparon o bueno que parecía que era chisme bueno si el chisme en que acabó al pasar a su comunidad que era el mismo delito si era un asunto federal y cuál fue la resolución eso no está dentro del poder judicial no se los puedo decir pero si se lo fue ok gracias alguien más a propósito porque no está dentro de mis afirmaciones bueno muchas gracias por la exposición y compartir sus grandes conocimientos en este ámbito estamos conscientes también de que la cuestión de la reforma indígena sobre los derechos de estos pueblos todavía como que apenas vamos caminando ¿no? sin embargo si me si me entró ahí una una pregunta que quisiera hacerle es obvio que como esto es muy reciente las reformas de por decirlo de alguna forma después de 500 años de sumisión de los pueblos la mayoría de los jueces se encuentran en todo el país casi podríamos afirmarlo como que todavía no conocen todo lo que tienen que conocer respecto a esto sin embargo este también la pregunta va en el sentido el artículo 27 dice que que el estado o la nación no recuerdo exactamente cual manera ahorita literalmente es el propietario originario de la tierra los bosques etc todo lo que existe en nuestro entonces pareciera que para los jueces e inclusive algunos abogados este se apegan a lo que dice la ley y deberían de apegarse yo creo que la pregunta es esa o sea cómo cómo lograr que estos criterios vayan modificándose en los jueces aunque se supone que deberían de estar capacitándose y actualizando sobre estos temas pero parece que van demasiado delitos gracias doctora tengo la pregunta específica del 420 del código penal federal del código de procedimientos que dice código nacional de procedimientos más de procedimientos penal dice que cuando se trata de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo y comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y en tanto el imputado como la víctima o en su caso sus familiares acepten el modo en que en el que la comunidad conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos propongan resolver el conflicto se declarará la extinción de la acción penal es lo que hablaba hace rato ¿qué efectos generaría esto? o bueno ya es como la parte del chisme del chico ¿no? porque ¿qué efectos puede tener la comunidad o el imputado? bueno porque por supuesto ya cambia de término pero esta persona involucrada mi pregunta va por el lado del énfasis que ha hecho sobre a la hora de aplicar e impartir justicia lo importante que juega está siendo el perfil del magistrado entonces usted podría ya mencionar o se pueden reconocer algunas características de este perfil de magistrados si exclusivamente depende de no sé si formación o algún rasgo en particular o incluye también ahí cuestiones más condicionantes o se puede decir estructurales por ejemplo en el primer ejemplo del chico mencionó que el magistrado era parte de un tribunal unitario no colegiado entonces había menos barreras de por medio entonces eso también incidiría en la capacidad de violencia que tiene un magistrado porque nosotros anteriormente en otras secciones hemos visto que jueces dictaminando de la manera menos arriesgada posible si es que no hay jurisprudencia previa no va a decidir de una manera que vaya a contracorriente entonces por eso quería su valoración al respecto está ahí el compañero sí gracias doctor el doctor infunde esperanzas en el derecho y me parece y sin embargo me parece que hay una serie de factores que se conjugaron para que se dieran ese tipo de resoluciones entre ellas destacadamente lo que tú anotabas respecto al perfil del magistrado e incluso la necesidad como de acercarse a él para tratar de incidir en su decisión con base en los mayores estándares de derechos humanos y digo aprovechando el hecho de que te encuentras al interior de la Suprema Corte de Justicia quisiera preguntarte si institucionalmente hay se se le dan herramientas institucionales a los magistrados o hay algunas iniciativas interiores dentro de la institución precisamente para dotarlos de digamos esta capacidad intercultural más allá de que dependamos en última instancia como de que se den estas buenas estrategias o estas coincidencias gracias bueno después contestando rapidito caso que había cosas resulta que cuando este muchacho se ha entregado a la comunidad en la comunidad es juzgado conforme al sistema normativo interno y precisamente en la comunidad está comúnmente aceptado que ayudemos a las personas es un esquema de solidaridad llevarlos pero está penado cobrar o sea no está bien visto en la comunidad que una persona tenga intenciones de cobrar eso es gravísimo entonces si tuvo una penalización le dieron tres años de trabajo comunitario y él los cumplió con muchísimo gusto en comparación de las cinco años que le faltaban en prisión por cometer el delito de violación a la legina de inmigración en cuanto a su asunto lo de la propiedad originaria de la nación sí el artículo 27 habla específicamente de que esa es la propiedad originaria en la legislación incluso el texto que les traje es un artículo que estoy escribiendo para un libro que vamos a sacar sobre sentencias relevantes de la corte en donde hago un análisis respecto territorio como nombre como término tal no existe en la legislación más que en el artículo 42 constitucional que se refiere al territorio nacional el artículo 27 habla de la propiedad originaria de la nación de las tierras y de las modalidades que puede adoptar para ya sea entregarlo a los particulares ya sea a través de la propiedad privada la propiedad social o para la propiedad pública de los municipios o instancias de gobierno cuando van a realizar sus funciones entonces esos criterios existen ya aquí la diferencia y en este caso específico fue que la corte interamericana de derechos humanos si ha señalado en repetidas ocasiones que una comunidad indígena no existe sin territorio que es parte de su identidad y por lo tanto es necesario reconocer que el territorio de los pueblos indígenas si bien no están contemplados como subsuelo si está contemplado como hábitat es decir la tierra los árboles los animales todo lo que está encima de ellos y este caso de Huitosachi es el primero donde realmente se aplica como tal en muchos de los otros casos es más difícil aterrizar la propiedad originaria porque si se demuestra que la comunidad o el pueblo indígena no está en posesión de la tierra no puede reivindicar su propiedad originaria y más si pasaron cinco años y hay prescripción a favor de otra persona en cuanto al artículo 420 del código nacional de procedimientos penales como ustedes lo leyó claramente los bienes jurídicos específicos a que se refiere tiene que ver con propiedad posesión o daño a bienes de personas indígenas o vulneración entre personas indígenas y tiene que ver también con la auto ascripción si la persona no se autorreconoce como indígena no puede considerarse la posibilidad de aplicar el 420 yo creo que tiene muchos todavía bemoles este 420 lo están usando incluso fui a Mérida a un evento para fomentar que se use mucho más este artículo pero se está usando más que nada para desahogar al sistema penal es decir no se está usando para el reconocimiento de la jurisdicción y de la competencia de las comunidades y de los pueblos indígenas sino más bien para desahogar el sistema penal para sacar a gente de la prisión que han cometido delitos menores o casos en donde su peligrosidad no es de tal magnitud que pueda dañar a la sociedad y siempre y cuando que la persona acepte la competencia y que la comunidad también acepte en estos casos le digo lo único que se hace es la extinción de la acción penal como si jamás hubiera ocurrido pero no hay un reconocimiento institucional de la competencia de las comunidades para la aplicación de los sistemas normativos en la resolución de esos conflictos como señala el artículo segundo en su fracción segunda de la parte global en la persona pues si es juzgada al interior de la comunidad como este muchacho acepta su determinada penalización solamente está restringida cuando hay una violación de derechos humanos o afecta la dignidad de las mujeres ¿no? ese es el se supone el límite y si esto ocurriera la persona que lo sufre puede interponer nuevamente una acción penal en contra de las autoridades de su comunidad importancia del perfil el perfil es sumamente importante hemos detectado que a partir de que se hizo la reforma constitucional en el 2011 ha habido una gran resistencia en el poder judicial para aplicar a cabalidad los derechos humanos incluso si ustedes están atentos a lo que pasa en las redes hay una estigmatización del sistema penal acusatorio y hay una estigmatización de la defensa de los derechos humanos cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de nuestros derechos estamos hablando de la protección de nosotros para cuando nos imputen delitos que no puedan probarnos es decir estamos hablando de la presunción de inocencia que tenemos todos si una persona es delincuente hay que probarlo entonces todos debemos privilegiar la defensa de los derechos humanos porque independientemente de que haya personas que delinquen no por eso no tienen derechos humanos y además con todas las fallas procesales que hay en nuestro sistema de impartición de justicia tenemos que considerar que tal vez quizás Dios no lo quiera nos toque a nosotros y que tengamos la mejor oportunidad de tener la mejor defensa entonces esto de los derechos humanos es una es una cantaleta incluso ahorita le está usando un candidato de la presidencia en contra de una representante de un pueblo indígena es decir la presunción de inocencia es un principio primordial para nuestra convivencia como personas no debemos permitir que se vulnere de ninguna manera aun cuando hayan fallas en el sistema jurídico porque sabemos que han habido siempre fallas entonces no por las fallas previas debemos permitir que se vulneren o se sigan vulnerando los derechos humanos el perfil es sumamente importante porque los jueces jóvenes entre comillas de 40 para acá tienen mayor proclividad a hacer sentencias de avanzada hacer sentencias que consideren derechos humanos y a no desechar las sentencias por las cargas de trabajo es decir todos los jueces y magistrados y las jueces de magistrados tienen una carga de trabajo impresionante y en muchas ocasiones es más fácil desechar por procedimiento pero como ahora ya hay revisión constante y eso puede significar una vulneración al derecho al debido proceso están siendo más cuidadosos pero además hay muchas más herramientas procesales las que les dije al principio son herramientas que ya todos los jueces tienen y nosotros en la corte también respondiendo la segunda parte la otra pregunta nos dedicamos precisamente a promover y difundir estas herramientas y las específicas por tema nosotros manejamos todos los temas de derechos humanos que implican niños, mujeres, personas mayores personas con discapacidad migrantes personas indígenas por supuesto todos los temas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad nosotros manejamos todo un esquema que se llaman protocolos de actuación que son herramientas para los titulares en realidad están dirigidos a ellos aunque generalmente lo usan todos los demás que son la reunión de esta información en determinados textos para que ellos lo puedan usar en el caso del magistrado que falló el caso de Huitosachi pudo ser acusado de prevaricato es decir se arriesgó a ser separado el mayor delito que comete una persona juzgadora es el prevaricato que implica no juzgar o no aceptar su función de resolución de un conflicto también hay que considerar que este juez cuando se la jugó estaba ratificado hay un procedimiento al interior del poder judicial que implica que cualquier persona juzgadora tiene los primeros seis años un proceso de revisión de sus acciones y pasados los seis años puede pedir la ratificación y en el momento en que lo ratifica ya no le pueden quitar su función lo pueden suspender puede no dejar que vuelva a juzgar pero ya es juez o magistrado para toda su vida en el poder judicial no sirven los títulos académicos a la gente no le gusta que le digan un doctor o un licenciado si eres magistrado lo eres para toda la vida y no sólo por título también por pensión así es que entonces bueno nosotros estamos trabajando en los protocolos y además como comercial yo hice un texto que se llama el derecho a la autoscripción en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que reúne los criterios razonamientos y argumentos que tienen los ministros para justificar por qué es importante respetar el derecho a la autoscripción y todas las razones por las cuales cuando una gente incluso reniega y dice no soy indígena hay que considerar la posibilidad porque en tercera instancia aún así puede llegar al final y decir soy indígena y hay que reponer el procedimiento entonces eso está reunido también en un texto que suponemos que un día esto va a estar pues muchas gracias doctora ella de daño recibe nuestro reconocimiento bueno aquí en el este estaba mi correo electrónico ahí se lo dejo a Claudia por si tienen dudas o puedo apoyarlos con textos específicos o sentencias o lo que es público las sentencias no la paratrelisión las sentencias de las que hablé hoy se las puedo mandar a todas o sea ese no es problema nada más que luego nadie las lee la verdad porque son o sea pasar de la tercera hoja tiene su gracia pero si se van al estudio de fondo todas ahí es más agonar muchas gracias 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 gracias